Bien, regresando de la tanda comercial, vos sabés que estuve mirando y me llamó la atención este autoservicio R&M, que la verdad es muy pero muy completo y obviamente está en pleno centro de la ciudad de Posadas. Sí, te recordamos Belgrano, Belgrano y Félix de Astara de la ciudad de Posadas, tienen todo lo que te imaginas, todo lo que necesitas. Tiene muy buenos precios, que lo primero que la gente quiere saber de dónde ir a comprar, que tiene buenos precios, obviamente tienen que ir a R&M, como ven en imágenes, tiene pero de todo, es como la publicidad de Marolio, tiene lentejas, tiene pan, tiene arvejas, tiene de todo. Tiene productos de limpieza de primera calidad también y podés encontrar embutidos, lácteos, vinos, cervezas, todo lo que te imaginas, así que si te llegan a caer de improviso en tu casa, recordá R&M. De lunes a lunes encima. De lunes a lunes exactamente, en horario extendido prácticamente, tienen horario comercial, pero al horario comercial sumarle siempre una hora más que vas a encontrar a la gente. Que seguro está abierto R&M. Sí, sí. Y además, obviamente te volvemos a recordar y te lo decimos siempre, aprovecha tus compras, porque con 500 pesos de compra tenés envío a domicilio gratuito y obviamente que por cada compra tenés premios. En el mes de marzo se van a estar realizando un sorteo importante con, por ejemplo, una moto cero kilómetro, splits, hornos eléctricos. Una cocinidad eléctrica, sí. Hornos eléctricos. Una aspiradora también, obviamente que R&M te premia por comprar y por herejirlos, así que ellos auspician el puesto número 4. Ahora con Dua Lipa, esta cantante y modelo británica que sigue cosechando éxitos y en esta oportunidad lo hace con Ipgaf. Ipgaf, sí, así se llama el tema luego de su éxito New Rules. Ipgaf es el tema que va a continuación y en el video prácticamente se ven dos Dua Lipa, porque compiten la buena con la mala. Así que con ustedes, puesto número 4. Dejamos. ¡Gracias!